El central Boris Luis Santa Coloma de Mayabeque concluyó la pasada zafra más allá de la fecha programada, por lo que las reparaciones comenzaron tarde. Apelaron a la innovación, la disciplina y revitalizaron la emulación socialista. Eso nos ha permitido que en 70 días de reparaciones que llevamos nosotros hemos logrado un 87% de avance y identificamos 25 trabajos importantes para la misma, que ya hoy prácticamente todos están en fase de determinación de pruebas y los que no están en proceso. Una treintena de trabajos puntuales se ejecutan en el Ingenio, que pretenden solucionar las fallas que acontecieron en la pasada zafra. Nosotros teníamos en el cuadro 14.000, un cuadro ya de desecho, y ahí hemos recogido bastantes válvulas, tuberías que hemos tenido que buscar en otros lugares, válvulas que hemos tenido que buscar en otros lugares también. Para cada solución confluyen la experiencia de veteranos y el ímpetu de los más jóvenes. Al no existir la cabilla de 19 milímetros, se utilizaron de los tubos que fueron quitando ellos, se les hizo la punta de derecha y bueno, también fue una solución que se dio. Piezas que se dificultan en crear, lleva su manera como de querer decir de artista, lleva su dibujo, lleva su perfección, lleva su acabado, y al final das a ver en quién está este maquinado la responsabilidad que tiene cada pieza que uno crea en el movimiento de la industria. Ahora después de jubilado tengo una recontratación que me hicieron ahí y sigo aportando para la industria por la zafra. El problema es que no había piedras, o sea, muelas abrasivas de las características que nosotros las usamos. Estas piedras que aparecieron son mucho más, mayor dimensión, y ahí hicimos los cálculos y diseñamos esta piedra. Y a pesar de estos problemas... Hace unos días nos visitó Tapia y nos comprometió a adelantar la arrancada. Y yo estoy seguro que la vamos a adelantar. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.